Bueno amigos, en este séptimo video nos vamos a meter con el tema de las derivaciones electrocardiográficas pero para poder presentárselas y para poderles decirles dónde es que vamos a ubicar los fotógrafos que van a fotografiar nuestro corazón desde el punto de vista eléctrico para poder dedicarnos a esto tenemos que hacer una aclaración supremamente importante Esa aclaración tiene que ver con que en determinado momento el corazón siempre está produciendo señales de despolarización y movimientos eléctricos a través de toda su masa muscular unos más importantes de acuerdo al tamaño de la masa muscular, otros menores En realidad lo que el electrocardiógrafo hace en una determinada unidad de tiempo es tomar una sumatoria vectorial del vector predominante o mejor dicho hace una sumatoria vectorial y nos va a mostrar este tipo de señal de manera que los ingenieros Andrés Sancho han desarrollado los electrocardiógrafos para que hagan esto para que tomen múltiples señales y en una determinada fracción de tiempo nos muestren el vector predominante Entonces, imaginemos un fragmento de miocardio que es este tejido que he puesto acá y vamos a creer que es miocardio en el cual estamos imprimiendo un impulso artificial que va en este sentido acá de la flecha verde esto pretende ser una flecha que indica que el impulso va de acá de izquierda a derecha Hemos puesto un electrodo en este punto y otro electrodo en este otro punto y lo conectamos a una pantalla de un electrocardiógrafo ¿Ok? Finalmente, en realidad, y como introducción a las derivaciones, todas las derivaciones resultan ser bipolares porque finalmente miden la diferencia de potencial entre un electrodo y otro electrodo Sin embargo, sobre eso vamos a hablar un poquitico más adelante Lo que yo les quiero explicar en este instante es esta convención y es que supongamos que hay un electrón en este sitio y otro electrón en este sitio y un impulso que viaja de izquierda a derecha Si en este momento esta máquina nos registra una señal hacia arriba nosotros estamos diciendo que este electrodo hacia el cual la señal se está acercando y que marca una señal hacia arriba se llama un electrodo positivo porque señaló como positiva toda señal que se acerca hacia él De manera contraria, pues marcaremos el electrodo negativo pero este concepto es fundamental para establecer y poder estudiar y entender la electrocardiógrafía Un electrodo es por convención por convención positivo cuando marca hacia arriba una señal que se acerca hacia él y así sí podemos seguir adelante Vamos entonces a meternos ahora sí con la descripción de nuestras 12 derivaciones electrocardiográficas Y una de las razones por las cuales son 12 es porque tendríamos que dividir como el espectro de las derivaciones en aquellas que son del plano frontal y del plano horizontal porque si pudimos ver que una derivación en realidad mide la diferencia de potencial entre dos electrodos pues si colocamos un electrodo en el brazo izquierdo y otro en el brazo derecho vamos a poder medir las señales que van de la izquierda hacia la derecha pero no podremos medir las señales que van de adelante hacia atrás del esternón hacia la espalda o al contrario entonces miramos las señales que van de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y para eso vamos a utilizar seis derivaciones que llamamos del plano Entonces, si colocamos un electrodo positivo en el brazo izquierdo y un electrodo negativo en el brazo derecho vamos a tener una derivación bipolar de extremidades porque los electrodos están en las extremidades que va a medir las señales que van por este eje entre 180 grados ¿correcto? a esta derivación con un electrodo positivo en D1 en, perdón, en el brazo izquierdo y uno negativo en el brazo derecho que mide los vectores que van en este eje la llamamos D1 si colocamos un electrodo positivo en el brazo en la pierna izquierda y el electrodo negativo en el brazo derecho entonces tendremos una derivación bipolar de extremidades del plano frontal que nos va a medir las señales que van en el eje entre más 60 grados y menos 120 grados a esta derivación la llamaremos D2 si pasamos el electrodo negativo al brazo izquierdo vamos a tener una derivación que nos va a medir los vectores que vayan entre más 120 grados y menos 60 grados a esa derivación pues la vamos a llamar D3 al triangulito que se forma ¿correcto? con el corazón en el centro y estas tres derivaciones bipolares de extremidades se le conoce como triángulo de Eindhoven que tiene más importancia histórica que otra cosa pero me parecía interesante recordárselo triángulo de Eindhoven el triángulo equilótalo con el corazón en el centro y D1, D2 y D3 formando los lados de este triángulo por ahora tenemos entonces tres derivaciones bipolares de extremidades ahora bien hay otras tres derivaciones de extremidades que se llaman unipolares y se llaman unipolares porque en el año 1934 Frank Wilson decidió ver si es que existía algún potencial absoluto medido con un electrodo positivo colocado en alguna parte del cuerpo para que el electrodo fuera positivo el otro electrodo tendría que ser de valor de potencial 0 y eso se logró dijéramos uniendo los electrodos de las otras dos extremidades y obteniendo un mecanismo que se llama el mecanismo de Wilson con eso se crearon otras tres derivaciones unipolares de extremidades otros tres fotógrafos en sitios distintos que vamos a explicar ya mismo a estas derivaciones unipolares de extremidades se les llamó derivaciones B correcto y si el electrodo estaba localizado en el brazo izquierdo se llamó derivación BL si estaba localizado en el brazo derecho se llamó derivación BR y si estaba ubicado en la pierna izquierda pues se llamó derivación DF como estas señales eran relativamente de baja amplitud tocó entonces amplificarlas y hubo que ponerle una eléctrica A al principio derivación de A derivación de Wilson brazo izquierdo amplificada ABL ABF y ABR ¿dónde colocamos los fotógrafos en estas tres derivaciones unipolares de extremidades del plano frontal? ya lo vamos a ver entonces coloquemos el electrodo positivo en el brazo izquierdo y hagamos el del brazo del derecho el de la pierna derecha los unimos y dentro del aparato los conformamos como el electrodo negativo y vamos a medir los vectores que van entre menos 30 grados y más 150 grados esa derivación se llama ABL y el electrodo positivo lo colocamos en el brazo derecho y unimos como negativos el brazo izquierdo y la pierna izquierda tendremos una derivación electrocardiográfica que van a medir los vectores que van entre más 30 grados y menos 150 grados y esa derivación se llama ABR finalmente si tenemos una derivación con el electrodo positivo en la pierna izquierda los electrodo negativos en las extremidades superiores acá tenemos el cero y vamos a obtener una derivación electrocardiográfica que nos mide los vectores que van entre menos 90 y más 90 grados esta derivación la llamamos ABF siendo así fíjense como ya tenemos las derivaciones del plano frontal seis derivaciones seis fotógrafos mirando el corazón con seis electrodos positivos tres derivaciones bipolares D1 con el electrodo positivo acá en los cero grados D2 con el electrodo positivo en los 60 grados ABF perdón ID3 con el electrodo positivo en más 120 grados tres derivaciones bipolares con electrodos que medirán ondas positivas si los vectores se acercan a ellas y tres derivaciones unipolares de extremidades con electrodo positivo en menos 30 grados ABL con electrodo positivo en más 90 grados ABF y en menos 150 grados ABR electrodo positivo estas son entonces las derivaciones de extremidades las derivaciones del plano frontal las que pueden medir vectores que van de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ok seis derivaciones fundamentales nos queda entonces para establecer nuestro set completo de fotógrafos ya tenemos fotógrafos que identifican señales que van de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha nos queda establecer como hacemos para identificar señales que van de adelante atrás y de atrás hacia adelante para eso vamos a instalar otro set de seis derivaciones que llamamos derivaciones precordiales las derivaciones precordiales son derivaciones B porque son derivaciones unipolares donde el centro eléctrico lo vamos o el electro negativo lo vamos a poner acá donde está el centro eléctrico nos quedó rojito pero no debería ser correcto debería ser azulito entonces lo ponemos azulito son derivaciones unipolares no amplificadas y por eso no van a tener la letra A simplemente la letra B y van a tener nombres es decir B1 B2 B3 B4 B5 y B6 dependiendo de la ubicación de los electrodos sobre la reja intercostal lo importante es que B1 va a ser capaz de medir los vectores que vengan en esta dirección no le pegue exacto al electrodo pero más o menos B2 los que vengan de atrás hacia adelante en esta dirección B3 hasta acá B4 B5 y B6 los que vengan casi que hacia la izquierda ok de manera que si yo tengo una señal negativa por decir algo en este electrodo de B2 quiere decir que el impulso se está alejando del electrodo de B2 o sea que vendría en ese caso hacia atrás ese es el sentido de las seis derivaciones unipolares del plano horizontal muy bien y donde se colocan los electrodos del plano horizontal pues vea B1 acá al lado derecho del esternón correcto sobre el cuarto espacio intercostal al lado izquierdo del esternón en el mismo cuarto espacio intercostal se coloca B2 B3 entre B2 y B4 B4 va acá en este punto que es en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular que aquí se ve pintadita correcto B3 entre B2 y B4 B5 en la línea axilar anterior al mismo nivel de B4 esta es la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media al mismo nivel de B4 esta es la colocación de los electrodos del plano horizontal lo importante señores un poquitico más largo de la cuenta este video pero ya tenemos situados nuestros 12 fotógrafos que van a mirar las señales eléctricas del corazón